Asgardianos, rutina de 15 minutos de saltar a la cuerda. Esta rutina es una auténtica locura. Vas a flipar. Venga, señores. 10 segundos y empezamos. Recordar. Salto del boxeador. Así iniciamos esta pedazo de rutina que ya verás que será súper intensa. Venga, vamos allá. Salto del boxeador. Venga. Si no controlas este salto no hay ningún problema. Puedes hacer el salto básico, ¿sí? Eso sí, vamos a meterle intensidad a esta rutina. Venga, seguimos. Salto del boxeador. Venga. 15 segundos. Va. Va, venga, venga. Venga. Vamos ahí. Ahora descansaremos 20 segundos y el siguiente salto será skipping. Es decir, rodillas al pecho y a correr con la comba, como siempre digo. Vale, descansamos 20 segundos. Apagamos cuerda. Movemos un poco el cuerpo que vamos a meterle cañita al entrenamiento de hoy. Ya lo verás. Ya me lo contarás. 15 minutos, señores. Son 15 minutos. Venga. 5 segundos y salto a correr. Skipping. Venga. 1. Va. Vamos. Venga, 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 venga. Salto fuerte aquí, ¿eh? Esta es la parte intensa de la rutina. Venga. Venga, 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 venga. Vamos ahí. Vamos ahí. Venga. A tope, ¿eh? A tope. Venga. Va. Va, va, queda poco. 10 segundos. Venga. Venga, seguimos. 5 segundos. Y descansamos 20. Venga. Venga, bien. Bien. Va. Movemos un poco la cuerda. Así practicamos el truco. Venga, ahí. Ahora iniciaremos de nuevo con el salto del boxeador, ¿sí? Venga. Vamos. En 5 segundos. Venga, nos preparamos ya. 1, 3, 2, 1. Venga, vamos. Salto del boxeador. Uf. Este salto nos sirve para mantener aquí el ritmo intenso, pero por otro lado para descansar. Ya que el salto es un poco más lento y que viene bien tú. La intensidad la metemos con el skipping. Venga. Venga. Uf. 10 segundos. 10 segundos y descansamos. Venga. Vamos bien. Vamos bien. Muy bien, vamos. Venga, 3, 2, 1. Paramos con va. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a cogerla así y hacemos algunos movimientos. Ah. Ahí. Perfecto. Perfecto. Estirar un poco que nunca viene mal. Por cierto, calienta antes de hacer la rutina, ¿eh? No podemos empezar así como así. Venga, skipping. Va, va. Venga. 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 Venga, intensidad. Intensidad. Venga. Rodillas al pecho. Corre con la comba. Venga. A ver quién llega más lejos. Venga, venga, venga. Venga. De momento voy primero, ¿eh? Venga, ponedos las pilas. Va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, descanso. Descanso. Ay. Está bien también que tengas una botella de agua al lado para beber. Ahora mismo, en mi caso, no es el caso. Pero bueno, luego beberemos. Y antes de empezar la rutina también. Hidratación, muy importante. Venga. Venga, cinco, cuatro. Empezamos a mover la comba. Dos, uno. Boxeador. Venga. Venga, muy bien. Perfecto. Venga. Venga, la parte del descanso. Ya ves. Acabamos de empezar la rutina. Y ya me cuesta un poco hablar. Pero no hay problema. Venga. Vamos a seguir a tope. Y aquí estaré yo. Motivando y animando. Venga. Venga, seguimos, seguimos. Rutina muy intensa. Y tenemos que darlo todo en ella. Venga. Va. Descanso. Muy bien. Muy bien. Paramos comba. Y pensamos que luego se viene otra vez la intensidad. Con el skipping. Venga. Vemos un poco de las piernas. Venga. Venga, va. Va. Tres segundos y volvemos. Venga. Uno. Skipping. Va. Va a correr. Venga. Venga, 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 venga. Mete la intensidad. Mete la intensidad. Venga. Venga. Por cierto, si no sabes hacer el skipping, si aún no controlas este tipo de saltos, por aquí arriba verás un vídeo que te lleva acá al aprender a hacer este tipo de saltos. Y por cierto, también lo voy a dejar en el comentario destacado que encontrarás debajo del vídeo. Con el skipping cuesta más hablar. Venga. Venga, venga. Venga. A lo mejor que ha sido una mala idea hablar en el skipping, ¿eh? Dios mío. Venga, no pares de mover la coma. Venga. Venga. Muy bien. Se siente muy bien, ¿eh? Esta rutina. Me está gustando muchísimo. Venga, disfrutadla. Tres segundos y boxeador. ¿Sí? Venga, vamos ahí. Va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya veo que lo dominas. Venga. Venga. Seguimos, va. Uh. Venga, veinte segunditos aquí Va, seguimos, seguimos Seguimos Muy bien, muy bien Muy bien, Asgardiano, venga Venga ahí, va, diez segundos Muy bien Venga, venga Cinco, venga Sigue ahí, síguelo, síguelo Estamos descansando con el boxeador, eh Hay que tenerlo en cuenta Ya ves la intensidad De esta rutina Ya ves cómo se las gasta Vale, vale Venga, movemos un poco Estirar los brazos Que se congestionan muchísimo también Que con la comba ya lo sabes, entrenamos todo el cuerpo Me callo, te viene el skipping Venga, yo te animo y ya está No me voy a poner a hacer un diálogo Porque si no luego la lío Aunque ya lo estoy haciendo otra vez No te rías, seguimos Venga, 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 fuerte Fuerte, fuerte, venga Va, va, va Va, estamos a la mitad Venga Venga, venga Muy bien Muy bien, cinco segundos Bueno, no Ahora Sí Cinco segundos Venga Vale Descanso Descanso Se siente dura Madre mía Venga No te sientes La rutina tiene que ser activa durante todo el entrenamiento Te quiero de pie Venga Tres Tres Uno Descansamos ahora con el boxeador Venga El salto es un poco más lento Venga Venga Oye, que si no puedes no pasa absolutamente nada Salto básico Que ayuda más a descansar O si no El salto doble ¿Vale? Pero te recomiendo que hagas el salto del boxeador A mí es uno de los que más me ayuda a descansar Venga Cinco segundos Y descansamos Vente Venga, lo tenemos esto Muy bien Muy bien Muy bien Vas perfecto, ¿eh? De verdad Perfecto Vale Uh ¿Qué? Ya puedes dejarme en los comentarios cuando termines ¿Qué te está pareciendo esta pedazo de rutina? Es una quizá de las más intensas En el periodo reducido de tiempo Porque teníamos rutinas de más de 20 segundos Venga, skipping Vamos ahí Va Uh Uh Venga, venga, venga Venga Estos 20 segundos que se noten Venga Corre, corre, corre Corre Venga Uh Venga, muy bien 10 segundos 10 segundos Venga Va, va Arriba Arriba Venga Venga, rodillas al pecho Venga Un segundo y descanso Y descanso Pues como te decía Hay bastantes ya rutinas al canal Si no recuerdo mal Dos que superan los 20 minutos de entrenamiento Y son increíbles Ahora, esta Con 15 minutos Va a ser una auténtica locura Venga, en 3 Venga, en 3 Y nos vamos de nuevo Al boxador Venga ya Vamos Muy bien Venga señores Seguimos aquí Va, 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 va Motivados, motivados Con ganas Venga Venga Venga, 15 segundos Intensos, eh Me gusta hablar incluso, eh Pero venga, va Seguimos estos 10 segundos Venga Venga, muy bien Muy bien Estamos ahí Estamos ahí Perfecto, venga Venga, 3 2 1 Y se viene el descanso Genial Uff ¿Qué? ¿Cómo vas de momento? ¿Bien? Pues yo voy un poco tocado, eh Pero bueno Esta rutina la terminamos Ah Que bien, que bien Sieta, que bien Sieta, de verdad 5 segundos Y entramos de nuevo en materia Venga Salto Skipping Vamos allá Uff Venga, venga Ya ves, he fallado Si tú fallas No pasa absolutamente nada Es normal fallar Vale, ahora He tenido la suerte que Llevamos ya unas cuantas series Y no he fallado Pero se falla, señores Se falla Y esa es la gracia Venga 10 segundos Tú síguelo Y ya estás y fallas Venga 3 2 1 Uy Muy bien Descanso Uff Venga, venga Uff Interesante rutina, eh La verdad Venga 10 segundos Y nos vamos de nuevo Al boxeador Venga Salto increíble Venga, vamos allá Sí Venga Boxeador Venga Uh Qué bueno, qué bueno Venga, señores Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Venga, seguimos ahí Uh Venga Venga, venga Quiero que cuando terminéis la rutina Quiero que cuando terminéis la rutina También me puntuéis la dificultad de la rutina Vamos a poner estrellas en su dificultad Cinco estrellas en el máximo de dificultad Y una estrella, pues el mínimo Uy Que hablo y me he perdido el descanso Es muy importante no perderse Uff Vale Que de momento Se va notando, ¿no? Yo lo noto, señores Yo lo noto Venga 5 segundos Y nos vamos de nuevo Al skipping Venga A muerte, va Va, 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 va Corre, 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 corre Aquí está la intensidad Venga Venga, vamos allá Vamos allá Vamos Uh Venga, fuerte Fuerte Que ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada Venga Venga 10 segundos Uff Uff Intenso, intenso Venga Rodillas al pecho Venga Y descanso Uh 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 Que bueno, que bueno Que bueno Vamos perfectos, ¿eh? Vamos perfectos, de verdad Venga Ahora volvemos Salto del boxeador Ya te lo sabes Pero te lo recuerdo Porque en este momento Estamos todos fatigados Venga Venga 3 Vamos allá Uh Venga Venga, venga, venga Uh 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 Es dura, ¿eh? Es dura Es intensa esta Esta es intensa Venga, venga Va Queda nada ya, ¿eh? Queda nada Venga 10 segundos Venga Venga Seguimos, seguimos Seguimos Podemos Podemos Somos asgartianos, señores Venga Descanso Descanso Muy bien Muy bien Venga Se me cae hasta la gorra ya Imaginaos Imaginaos de la intensidad Venga 10 segundos Y nos vamos Al campo hiciera de skipping Me está empezando a dar rabia, ¿eh? Venga 3 2 1 Vamos allá Venga Venga Venga, la skipping aquí Fuerte, fuerte Venga 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 Uf Que muy buena rutina Venga, venga Va Muy bien Muy bien Venga, 10 segundos Perfecto Venga Venga Seguimos, seguimos 5 Va Va, 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 va Queda nada, ¿eh? Queda nada, de verdad Vale Descansamos, venga Uf Muy buena Muy buena, de verdad Muy buena Venga Uf Unos estiramientos Que descanse el hombro Que viene congestionado también Venga Nos vamos Al boxeador Vamos a saludarlo Venga Uf Uf Venga Venga, señores Señores Esto ya lo tenemos De verdad De verdad Venga Venga Fuerte aquí, ¿eh? Fuerte, te quiero ver Venga Va, seguimos Va, 10 segundos Venga Vale A mantener el tipo Venga Va 3 2 1 Y descanso merecido Venga Uf 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 ¿Qué tal? Vamos bien Se viene La última serie En este caso Es el skipping Y esto ya está todo pensado Porque vamos A darlo todo En esta última serie Venga Vamos 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 Sin parar Fuerte, fuerte, fuerte Va, 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 va Venga 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 10 segundos A muerte Venga Venga Más rápido Más rápido Más rápido Venga Venga Va, va, va Va 1 Uf Uf Que buena Si has terminado Esta pedazo de rutina Me lo dejas En los comentarios Y recuerda Las estrellitas Nos vemos En el próximo vídeo Asgardianos ¡Aaah!